bueno señor venimos aquí una vez más de castellay california ya estamos listos para entrarle hay un chingo de aire vengo con mi hija la pescadora ahora me acompaña ella la pescadora y ahora viene por por cachar el striper mami me acompaña mi niña así que vamos a empezar esta trayectoria ahorita está haciendo un poco de aire vamos a ver el sistema de estructura señores ahí estamos señores saluditos para todos ahí estamos mi gente pueden ver señora que traigo el primero a la tarde ahí viene señora mire un tremendo manjar espérate, hazte por acá, mire nomás señora, mire nomás, mire que belleza de manjar, mire nomás hazte por acá, hazte por acá mire nomás, mire que tremendo manjar, es una belleza como pueden ver mire nomás, mire nomás, mire nomás, que chulada, que chulada, espératela, 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 agarra la caña ahí con cuidado mire nomás, mire nomás, que tremendo manjar señores, mire nomás, que belleza de señoras que chulada señores, mire pueden ver señores, aquí mi niña pegó otro, está grande señores, la verdad que está grande vamos a ver si lo jala, vamos a ver si lo saca señores ese está, ¿cómo está ese? ¿está pesado? no, no vamos a ver señores, yo creo que se le fue, si se le fue señores se le fue, estaba grande otra señores, ahí viene mire nomás ahí viene yla yla ahí estamos, para abajo, para abajo yla, agacha la caña ahí estamos señores, mire, mire nomás va a ser levantada mi niña mire nomás señores, ahí está mire ahí está señores que vean señores mire nomás va a ser que saca mi niña, aprendiendo, aprendiendo aquí verdad, ahí estamos señores otro señores otro señores mire nomás señores otro mi gente este está muy grande, no lo puedo dar a la niña señores porque está muy grande ay, es muy grande hábete para acá mamá está está muy grande este carnijo ahí estamos señores que andamos señores ahí viene vamos a esperar si lo podemos sacar vamos a ver si lo saco para que vean para Anderson mire nomás que belleza trae señores le está jalando la otra por allá señores mire nomás señores mire la venita acá mamá este para que me harás la caña uy aquí está ahí está ahí no mire nomás señores mire este pedazo de manjar mire nomás señores mire este chulad espérate ahí estamos señores mire que manjar señores mire nomás señores mire nomás señores mire nomás señores me lo acabo de llevar el otro señores otro señores que está jalando la niña ahí estamos señores mire mire nomás mire señores ahí estamos señores mire nomás mire nomás mire mire nomás señores mire nomás mire nomás mire nomás no lo jale no lo jale no lo jale ahí está señores mire mire nomás aquí Irlanda con ese pequeño manjar que agarró ella mire nomás señores ahí está mire mostrándole lo bonito ahí estamos señores mire nomás Freddy aquí nomás con ese chulad de manjar Freddy gracias ¿cómo lo va a hacer Freddy? gracias por la sardina que me dieron aquí agarramos uno bueno ahí estamos señores muchas gracias ahí sigan a Don Osvan los riesgos de la pesca 504 ahí estamos señores vamos a continuar gracias bueno señores como pueden ver ya vamos para la casita ya estuvo este día ahora salieron cuatro o sea no fue un grande que a la niña se le fue un grande así que ahí estamos señores saluditos para todos está nuestro amigo Freddy allá la esposa un rato también vinieron de pesca así que aquí estamos señores ya de rumbo para la casita aquí está mi hija mire la que me acompaña así que quiere pescar conmigo dice así que aquí la andamos señores enseñándole que aprenda el papá señores porque el papá nació en cuna de pescado señores eso fue mi 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 vivero donde yo nací señores en la pesca pues andan aprendiendo allá también así que saluditos ahí para todos esperamos que nos divirtamos así que que se hayan divertido hoy en la pesca que hayan venido los que vinieron así que saluditos para todos y aquí estamos señores sigan suscribiendo ya al canal y ahí estamos de acuerdo de que vamos a continuar con una rifa siempre de 50 dólares así que estamos señores saluditos para todos hasta la próxima hasta la próxima gracias